En realidad llevaba años intentando hablar con la gente del circo para decirles, ¿por qué no hacéis vuestro espectáculo en 3D? Y por fin me reuní con Daniel cuando estaba terminando Avatar y le dije, podríamos hacer esto con vuestros espectáculos. Y cuando empezó a ver las posibilidades de lo que puede hacerse con el 3D, entonces empezamos a hablar en serio. Las funciones del circo del sol son tan frondosas, tan coloridas, tan oníricas, que el 3D te mete directamente dentro de la función de una forma que, a mi entender, es mejor que estar sentado entre el público. Si estás entre el público, lo ves desde una perspectiva, pero si entras con la cámara 3D y te metes entre los artistas y te subes a esas alturas, donde de verdad ves el peligro de los números aéreos, de lo alto que están, y te entra ese vértigo, aprecias las actuaciones mucho más. Andrew es muy visual y entiende los efectos visuales que se usan para crear el entorno de la historia. Pero también tiene un gran entendimiento de qué es esto. Esto es como un circo en un sueño. Estás casi como soñando cuando ves una función del circo del sol. Pero ahora emprendes un viaje entre las distintas carpas del circo, digamos, mientras estás medio soñando. Y Andrew lo enfocó como si fuera arte, como si fuera pura belleza, como un enigma onírico. Porque, en el fondo, lo que importa no es la historia, sino el diseño, los personajes y todas las preguntas sin respuesta. Hay muchísimas cosas en las funciones del circo del sol que nunca tienen respuesta. Te obliga a usar a fondo la imaginación. El reto era que gran parte de la fuerza del espectáculo del circo del sol es que se hace en directo, así que siempre cabe la posibilidad de que el artista pueda fallar. Y no creo que la gente quiera que pase eso, pero lo celebra si no pasa, porque es un espectáculo en directo, pasa de verdad, delante de ellos. Así que teníamos que hacer algo distinto con la película, y el 3D aporta un nivel de presencia física como si de verdad estuvieses allí. Medio convence al cerebro, a nivel de subconsciente, de que está pasando de verdad, delante de ti. Y también hace que sientas que estás ahí, al lado del artista. Así que ves la fuerza, lo atlético de su número, y la gracilidad y la belleza. Todo eso mejora. Teníamos un arsenal inmenso de cámaras que venían de varias películas, Avatar entre ellas, pero que también venían de muchos eventos deportivos en directo que hemos estado grabando. Así que la cuestión era, al ver ese arsenal, saber qué era mejor para ese espectáculo. Porque es un poco como un concierto, cosa que habíamos hecho, porque hay público en directo mientras grabamos, y las cámaras no pueden molestarles. Pero también teníamos la oportunidad de coger y volver a montar partes de los números sin el público, y meter la cámara muy cerca de los artistas, cosa que es muy parecida a rodar una película. Así que sabíamos que necesitábamos herramientas como las cámaras y las grúas que usábamos para los conciertos, pero también necesitábamos steedicamps, dollies y todo eso. Fue una mezcla de todo el abanico de herramientas que el Cameron Pace Group tiene disponible, pero es la primera vez que juntamos todas esas piezas en un mismo proyecto. Todos los artistas del Circo del Sol son actores, son intérpretes, son gente del espectáculo. Así que no creo que fuera duro para ellos. Creo que entendieron que tenían mucha presión, porque habían sido seleccionados no solo entre su troupe, sino de entre todas las troupes de los distintos espectáculos para representar al Circo del Sol en esta película. Así que iba a decir que trabajaron mucho y se esforzaron mucho, pero eso es lo que hacen todos los días. Eso es lo que hace esa gente todos los días. Por ejemplo, Erika, en su trabajo del día a día, está dando vueltas a 15 metros del suelo y a toda velocidad, sujeta solo a una persona por una mano. Por eso creo que saben soportar la presión.